Hola amigos de Jorge Ramos y su ganga, bienvenidos a La Otra Cara del Fútbol. Y hoy, Carlito, por favor, rápidamente. Carlito, un invitado. No, hoy no aparece Carlito, está totalmente... Qué grande. Bueno, ya está, ya está, ya está. Carlito, no te roben, ¿no? Los productores siempre se quieren robar absolutamente todo. ¿Cómo te llamás? Wendy Ochoa. Wendy, fanática de Honduras, ¿no? Por lo que veo. 100%, claro que sí. ¿Te gusta mucho el fútbol a vos? Claro que sí, con eso nos criamos en Honduras. ¿Cómo? Con eso desde pequeño, tanto mujeres como hombres, nos enseñan a jugar fútbol en Honduras. Desde chiquita vos jugabas, pero mira, esos son los zapatos que vos usás cuando jugabas al fútbol. No, porque obviamente aquí no puedo traer mis zapatos de fútbol. Oh, ok. ¿Cómo pensás que le va a ir a tu selección en la Copa del Mundo? Pues, pensando positivamente, pienso que le va a ir muy bien. Y nosotros como ciudadanos hondureños estamos por apoyarla. ¿Tu novio qué piensa? Pues, mi novio no es hondureño, pero tiene que apoyarla. Apoyar a la selección de Honduras, obviamente, ¿no? Sí, la selección de Honduras, estamos hablando. ¿Celoso él? No, un poco. No, me imagino, ¿no? Porque lo que yo digo celoso, porque suponete que alguien, que Carlitos, el productor, te invita a ver el Mundial allá en Brasil. ¿Vos irías? Claro que sí. Pero sin tu novio, digo. Ah, porque somos novios, pero apoyar el fútbol. Exacto, lo más importante es apoyar. A ver, tirame la pelotita, Carlitos. A ver, agarra el balón. ¿De qué jugabas cuando eras chica? Muchas veces delantera, muchas veces es defensa. A ver, pegale, 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 pegale. Uy, cuidado, pará, cuidado. Una cosa espectacular. Un golazo, ¿no? Claro. Bueno, mandale saludos a la gente de Jorge Ramos y su ganga. Saludos a todos y que se vienan. Sigan participando, muchachos. Chao. Claro.